Jefferson Mendoza es una de las tantas víctimas de la inseguridad que ronda su sector, donde fue atracado y despojado de sus pertenencias. Venía bajando normal y por donar tres tipos me asaltaron. Uno me dijo que le entregara el bolso y yo le dije que no, que yo no le iba a entregar nada. Y él entonces me pegó, me alcanzó a pegar un puntazo acá porque el puntazo iba para el pecho. Y entonces yo apenas dijo que sacó ese cuchillo, yo listo y le entregué el bolso. Casos similares reporta a diario la comunidad de Villadela en su trayecto de casi un kilómetro de recorrido a pie en busca del transporte o para llegar hasta sus hogares. Esta mañana 4.50 de la mañana en el mismo sitio de siempre, tres señoras atracadas con machetes, los muchachos o no sé qué personas exactamente las cogen, las amedrantan, les roban todo lo que llevan. En menos de un mes llevamos ya con hoy 13 atracos. La situación se nos viene saliendo de las manos y lo que queremos evitar es que haya problemas más graves, porque la gente ya está enardecida y quiere tomar por sus propios medios, tomar la situación y entonces va a ser más grave. Los habitantes hacen un llamado para que se atienda esta delicada situación que pone en riesgo el buen trabajo realizado por las autoridades locales. Nosotros estamos trabajando para mejorar la convivencia y la seguridad en el municipio, la lucha contra el delito ha sido clave en este gobierno. Nosotros se han desmantelado cerca de ocho bandas de microtráfico y se sigue trabajando en perseguir este delito que es nefasto para una sociedad. Otra de las peticiones que hacen los ciudadanos de Villadela al gobierno municipal es la pavimentación de la vía y permitir el ingreso al sector del servicio de transporte público, por cuya ausencia muchos se exponen a ser atracados.